... Es una situación muy triste, en realidad el resultado es que hay un mexicano muerto, ¿verdad? Por una bala estadounidense, ¿verdad? Que es una situación muy delicada y que hay que respetar el dolor de su pareja, ¿verdad? Sus padres están acá y unos hijos de la persona que falleció. Pienso que todos los mexicanos nos debemos de unir y de tener una respuesta, ¿verdad? Que esto no puede seguir pasando, que no está bien. La señora tiene cinco meses de embarazo, 18 años, y tiene un niño de año y medio. Sí, ahorita está todavía en la primera etapa que está dando respuesta, todavía no ha asimilado, ¿verdad? En la situación del fallecimiento, está en ese proceso. Su preocupación de ella es atender a su hijo de año y medio, ¿verdad? Que dejó con un vecino, porque desde anoche estuvo en la Procuraduría de Justicia del Estado y no le tomaron la declaración, porque pues era un asunto federal, ¿verdad? Hasta hoy en la mañana le están tomando la declaración. ¿Y la llevaron a su casa? Sí, la llevamos a su casa. También están los padres que vienen de Ensenada y probablemente vaya a ser velado en Ensenada. Pero si él se iba a cruzar al otro lado, él le decía... Yo no puedo manifestarle nada de información que no me corresponde, que está en investigación, ¿verdad? Entonces, para eso están las autoridades competentes. Yo vengo aquí para prestarle la atención en vuelo, ¿verdad?